¿Qué es lo que pasó en la Sierra de Peñar? Primero, la extracción de minas de carbón, que ha afectado bastante a la región, conjugado con una enorme deforestación, han ocasionado que se alteró el ciclo hidrológico del estado de Medio Oriente de la región. Al no haber bosques, no se cumple el ciclo de lluvias, y alteramos esos patrónicos. Más allá de eso, esa erosión, esa erosión por acción de los vientos, que también están alterados los patrones de viento por las condiciones de huracanadas, que se han desarrollado con mayor intensidad en el mar caído, y fueron arrastradas incluso hacia la placa continental, llegando al estado subia, generaron unas condiciones muy precarias en materia climatológica. Ahí las condiciones ahora de humedad, de sensación térmica, de temperatura y evaporación son muy extremas, y eso es totalmente alterada, hace 10 años. Tenemos estudios científicos que lo demuestren, hay distintas instituciones que ya lo han comprobado. Pero, ¿cómo que se incendia una sierra? ¿Qué pasa allí? Tiene que ver con la deforestación, son acciones deliberadas, porque aquí está habitado, fundamentalmente, por los indígenas, que, lastimosamente, también la presencia del narcotráfico, del terrorismo. Hay prácticas ecológicas o agropecuarias, agrícolas, escocidas, como que, yo diría que por una especie de flojera, el campesino de este lado, la gente que vive en estas regiones, incendia primero la sabana, el coloco, para después limpiarlo mucho más fácilmente. ¿Qué es lo que pasa? Que con la presencia del fenómeno Niño, esta sequía extrema, y que ahorita hay un fenómeno que se llama vórtice, que es como el cielo ártico, ¿sabes qué? Se le dio casi un 90% en su último verano, con el calor que hay en las placas continentales por la criomada humana, ha quedado presionado por ese frío. Tú ves, hay un extremo estudio de la NASA que demuestra cómo el calor está presionado en toda la región ecuatorial del planeta. Entonces, en la Sierra de Perijas, en la cárcel, en estas regiones ecuatoriales, no es tropical, al igual que otras regiones como Australia, incluso aquí Bolivia, se les secó un lago, ha habido condiciones extremas que genera una especie de perpendicularidad del sol, producto de que el calentamiento global ha generado que la entrada del rayo del sol, el sol entra, pero cuando se evapora, se transforma en energía de vapor, no sale al espacio, se queda atrapado. En estas condiciones, en la Sierra de Perijas, donde sumamos una gran deforestación, una gran erosión de la actividad minera y de la actividad agropecuaria, han generado, como te dije, la alteración del patrón de la lluvia y que se favorezca, por esta sequía extrema, cualquier desastre como los incendios forestales que estamos viviendo en este momento. Lo más peligroso de este incendio forestal de la Sierra de Perijas que está aconteciendo ahorita, es la destrucción y viene a este grío de la capa vegetal. Eso va a quedar muy erosionado y podría llegar incluso a etiquetarse como desertificada una vez culminado. Ustedes en el trabajo de un grupo ambientalista han estado visitando la Sierra de San Sasaria, ¿les han permitido el acceso? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se produce la dinámica de esos escenarios? Cuando denunciamos la deforestación por el cultivo ilegal de Malanga, llegamos incluso hasta arriba, y en esa vez denunciamos esos varios afluentes hídricos de la región que se estaban sentando. Realmente la penetración, si te arriesgas, no es difícil. Si te arriesgas, bajo tu propio riesgo. Y las condiciones son un poco precarias, por eso hay impunidad en la región. Aquí realmente lo que más preocupa... Ahí uno va y no va a encontrar control militar, guardabosques, eso no existe. Ahí transita a los paramilitares, que se ha habido por todos abiertamente. Hay paramilitarismo insertado en la región, e incluso guerrilla colombiana que se ha colegado de la zona. Y esta guerrilla incluso siembra allí. No tenemos ni un helicóptero, no tenemos ni un avión para rociar polvo químico o agua, para apagar estos incendios forestales. Gracias por ver el video.